Música Hey, aquí una historia que te quiero contar Por mucho que uno quiera No se puede evitar la noche especial Ya no hay malestar Tanto rock and roll Sacia mi ansiedad No paro de hablar de monos y nanís Risas al brindar Esto no tiene fin En fiesta amanecer Como que un café Esto apunta mal Vamos a terminar Desayunando Botellines Desayunando Botellines Esta es la historia que te quería contar La escurre en una curva La asfalto ya alquita Los protagonistas Somos gente normal Tenemos un defecto Los dos de atrás Nos hallé esto que te cuento Es bastante peculiar Siempre me recuerdo Está en mi una marcha Al día siguiente Te vuelves a liar Ya no hay solución Vamos a terminar Desayunando Desayunando Botellines Desayunando Botellines Ya se mezclan los colones Con los primeros rayos De la mañana Y se aprecian las ojeras En la cara De la gente Que se queda El sonido De las rejas Cuando abren Los bares De la plazuela Y de nuevo La cerveza Sustituye De la sangre De mi cabeza ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video Gracias por ver el video